No por estar esperando a su primer hijo con Guti, la guapa modelo y presentadora va a descuidar su figura. Romina Belluccio se niega a perder su envidiada silueta, por lo que incluso estando embarazada decide mantenerse en forma. La Argentina ha querido hacer partícipes a los casi 400.000 seguidores que poseen Twitter de su rutina de entrenamiento diaria. La colaboradora del programa Espejo Público está radiante a pesar de su avanzado estado de gestación. Una tonificada Romina Belluccio ha subido a la página que posee en la popular red de microblogging una fotografía en la que aparece con un look deportivo y ajustado que deja ver la curva de su barriguita. Al aire libre y junto a la piscina, la actual pareja de Guti demuestra que estar embarazada no está reñido con estar en forma. Tras confirmarse el embarazo de Romina, la pareja pospuso indefinidamente sus planes de boda. No obstante, el futbolista y la presentadora han demostrado que día a día su relación se mantiene más sólida que nunca, mientras esperan a su bebé para principios de año.